bienvenido a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo una partida entre magnus carlsen contra el gran maestro le cuan lien el gran maestro chino que recibe una derrota increíble por un motivo táctico que magnus carlsen no perdona sin más veamos la partida que empezó con caballo f3 caballo f6 g3 d5 alfil g2 c6 en roque corto alfil g4 y entramos en lo que se conoce como el ataque indio de rey variante yugoslavo h3 jugó magnus carlsen preguntándoles alfil que es lo que quiere hacer alfil h5 el chino quiere mantener su pareja de alfiles c4 golpeando rápidamente en el centro y es 6 solidificando su posición de 4 magnus ya controla casillas importantes como es 5 alfil e7 desarrollo natural de las piezas caballos e3 magnus hace lo mismo en roque corto por parte de las piezas negras y caballo es 5 magnus ubicando ya un caballo centralizado que podría llegar a ser muy molesto caballo de f a d7 interesante para cambiar ese caballo tan molesto que ha ubicado magnus y es interesante porque lo hace con el caballo de f que también propone al mismo tiempo poder expandirse por el centro c por d5 magnus toma en el centro caballo por e5 jugada intermedia primero cambia ese caballo de por e5 e por d5 y magnus queda con un peón en e4 que podría llegar a ser molesto ya que con este peón vemos como magnus ha ganado espacio por el flanco de rey g4 molestando el alfil alfil g6 y f4 la intención atrapar ese alfil de casillas blancas del negro con la jugada f5 así que para evitarlo le juega f5 dándole un espacio a su alfil de casillas blancas alfil e3 magnus busca terminar el desarrollo caballo a6 el negro busca lo mismo terminar su desarrollo torre c1 ubicando la torre en una columna semi abierta rey h8 saliéndose de todas las posibles amenazas por la diagonal a 2 g8 y caballo por de 5 jugada brutal de magnus cartel y es una jugada posicional ya que lo que intenta es aprovechar la mala ubicación de las piezas negras sobre todo el alfil de g6 que no ha encontrado una muy buena casilla c por de 5 acepta el sacrificio y ahora dama por de 5 la idea es que siempre estamos presionando en b7 y las piezas blancas miren como sus alfiles cobran demasiada vida y sus torres van a controlar las columnas c y d b6 juega lecualien no quiere entrar en la posición después de la jugada dama por de 5 alfil por de 5 presionando en b7 sería torre b8 pero vean qué posición más que la torre puede entrar por c7 la otra torre va a entrar a d1 los alfiles tienen un propósito en la vida en cambio los alfiles de negro no están haciendo absolutamente nada así que por esa razón lecualien juega b6 entregando la calidad y después de dama por a8 alfil por a8 torre por a8 entramos en esta posición donde magnus va a aprovechar su mayoría en el flanco de rey primero ubica su torre en una muy buena casilla controlando la otra columna y lecualien juega rey g8 busca activar el rey rápidamente pero magnus hace e6 jugada finísima evitando que el rey salga por la casilla f7 alfil c5 buscando cambiar un par de piezas para aliviar la presión y torre c3 que busca la idea de doblar torres y también de defender el alfil torre e8 juegan las piezas negras y torre d5 interesante jugada presionando sobre el alfil y aquí magnus se deja caballo b4 atacando la calidad pero es que la verdad magnus quería entregar la calidad ese torre por c5 la idea es sostener el peón de e6 de esta manera magnus devuelve la calidad a cambio de tener una posición muy interesante para apretar el chino juega torre c8 presionando el peón de c5 y alfil por c5 magnus se come ese peón y es que no se puede comer porque después de torre por c5 vendría torre de 8 alfil e8 y torre por 8 es jaque mate por esa razón después de alfil por c5 el chino juega a 5 defendiendo su caballo simplemente antes de continuar con la partida que viene con una pequeña sorpresa en el final me gustaría que le den like al vídeo y si no se han suscrito no olviden suscribirse para no perderse más vídeos como esto sin más continuemos con la partida a3 juega magnus cáncer atacando el caballo y preguntándole qué quiere hacer con el caballo c6 juega en las negras una jugada natural y b4 sosteniendo su alfil de casillas negras en caso de que la torre siga atacando a por b4 a por b4 se producen los cambios y magnus ahora tiene un peón pasado por el flanco de dama muy peligroso f por g3 las negras ya no quieren sostener más el peón de f5 y deciden cambiar en el flanco de rey y vean cómo la estructura de peones del blanco es superior a la en negro además de que si contamos bien tenemos pues tres peones de más que van a ser mortales en esta posición alfil e8 juegan las piezas negras el alfil ahí ya no tiene sentido y además se adelanta a la jugada f5 que pronto va a venir de magnus cáncer rey f2 activando el rey la última pieza que le falta a magnus para poder terminar con esta partida torre b8 atacando el punto b4 con las dos piezas f5 defendiendo el peón de e6 buscando que la torre tenga más actividad y ganando más espacio caballo por b4 y aquí magnus hace g5 primero controla más casillas y vemos como la fuerza de esos peones es impresionante magnus ya amenaza f6 y después f7 para crear otro peón pasado y aquí le cual bien comete un error gravísimo la verdad muy difícil ya en esta posición veamos que ya le queda un minuto y esta posición es muy compleja para pensar en muy poco tiempo hace el agua torre b5 atacando el alfil pensando que puede conseguir contrajuego pero es que no se da cuenta de que magnus cáncer aquí tiene torre d8 brutal jugar amenaza jaque mate y el alfil controla la casilla f8 por lo que el rey no puede escapar por ejemplo una jugada como g6 entregando el alfil no sirve porque después de torre por e8 rey g7 viene f6 dándole jaque mate otra jugada como h6 también es jaque mate porque vendía torre por e8 rey h7 y ahora le damos mate con el peón de g6 por esa razón en esta posición le cuando abandona la partida porque el mate es imposible de evitar sin entregar mucho material impresionante partida del campeón del mundo como derrota al jugador le cuando bien jugar de 2700 que se ve muy mal en la apertura y magnus aprovecha su mayoría de peones en el blanco de rey para hacerle demasiado daño una clase magistral de ajedrez que nos demuestra aquí magnus carls espero que les haya gustado la partida tanto como a mí y les recuerdo no olviden darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego